Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy chavales y chavalas, chavalas y chavales, ha llegado el momento de compartir en exclusiva la colección de botas de fútbol con la que la marca Nike va a comenzar a lo grande el 2024. El año 2023 ya está a punto de terminarse y por ello el 2024 está esperándonos. Y la marca Nike va a comenzarlo de una manera bastante espectacular que hoy voy a compartir en este auténtico díazo. Hace nada la marca Nike ha lanzado al mercado esta colección de la que nadie antes ha hablado. O sea, esta colección apenas ha tenido repercusión y nadie la está comentando, pero ya lo que sí que quiero tener en cuenta es lo próximo, porque esta colección la han lanzado, pero claro, como no tiene apoyo en campo, nadie se ha percatado de ese lanzamiento. Si tuviera apoyo en campo, la gente la conocería mucho más, pero como no lo tiene, la gente no la conoce. Pero la próxima, la que va a lanzarse en enero del 2024, sí tendrá apoyo en campo y es una colección que voy a comentar hoy porque ya la conozco al completo. Hace algunos meses la compartí, pero únicamente tenía imágenes de dos silos de la marca americana. La marca Nike tiene tres silos, ¿vale? Tiene el silo Mercurial, el silo Tiempo y también el silo Phantom. Phantom X actualmente, pero claro, la bota que faltaba era la Phantom GX, porque esta bota ya no será Phantom GX. Tenía imágenes de Mercurial, imágenes del silo Tiempo, que es precioso, pero de Phantom no hay nada porque Phantom ya en la próxima colección va a dejar de ser como es actualmente. Esta bota ya ha cumplido un año porque se lanzó en pleno mundial de Qatar y de cara al 2024 va a cambiar de generación y va a lanzarse para completar esta colección que gracias a esta futura bota ya conozco al completo. Vamos a comenzar y comenzamos por este modelo, por el silo Mercurial. Mercurial es un silo histórico que nunca va a dejar de existir y es un silo que en 2024, que en enero va a pintarse de esta manera tan bonita. Me encanta de verdad esta combinación de colores que la marca americana ha visto oportuno poner en esta próxima colección porque me encanta ver una colección de Nike en la que manda el carne y en la que hay también color negro. O sea, nunca antes la marca Nike, creo, había presentado una colección de botas en la que hubiera carne como color principal. Y aquí hay carne y por eso esa colección me flipa. El silo Mercurial va a pintarse así y va a tener el negro bastante presente en esta bota. Han puesto la palabra Air en color negro, la palabra Air Zoom en color negro, la suela con bastantes detalles en color negro y luego el logotipo de la marca americana está al completo de color negro. Aquí hay mucho negro, tío, y yo es cierto hubiera puesto algo en color blanco. O sea, para mí hay demasiado negro. Me encanta el carne porque me encanta, pero el logotipo podrían haberlo puesto en blanco con el borde en negro. O sea, juntar el carne con el blanco y con el negro sería mucho mejor que juntar solamente el carne con el negro. Aún así, esta bota mola y aún así, esta bota va a lanzarse en enero del 2024. Los cordones en color carne, está llena mi fit color en color carne y está bastante bien esta bota, sobre todo por el color carne. Es que el carne me flipa ya que nunca antes la había visto en una bota de la marca americana. En una bota lo mejor sí, pero en una colección al completo no había visto nunca el carne como color principal. Y aquí lo aprecio. Carne y negro en esta Mercurial y luego, tío, estas Nike tiempo son una auténtica pasada. Aquí pasa lo que yo quería que pasara en las Mercurial. Han puesto carne, negro y también muchos detalles en color blanco. El caso es que han vuelto a poner la suela en blanco. La anterior colección o una de las anteriores venía con la suela de las tiempo en blanco. Y claro, la suela mejor ponerla en negro porque se ensucia. La suela se ensucia, pero bueno, en este caso se han puesto en blanco al igual que en esta tiempo anterior. Y aunque está en blanco, la bota de esta próxima colección me parece una auténtica locura. Este tiempo está muy chula, tío. Está muy chula. Tiene color carne como principal. Ha llamado a la cartera, por cierto. Y también tiene negro, blanco e incluso dorado. En esta Mercurial había color carne y color negro. Pero es que ahora han puesto solamente el carne y el negro como principales porque han puesto secundarios. Dolores de color secundarios. Han puesto el blanco como secundario y también el dorado. El logotipo está en negro con el borde en blanco y con la zona trasera limitada. Es decir, la zona trasera del logotipo tiene ahí la palabra tiempo puesta en negro, pero está puesto este detalle en negro sobre una parte que está en dorado, tío. El logotipo en negro con el borde en blanco y con la zona trasera en dorado. Me gusta mucho esta etiqueta que ya está puesta en esta nueva generación de las tiempo. Está puesta con negro y con la palabra night en carne. Y te lo juro, colega, que a mí esta bota me parece una auténtica locura. Es verla en cualquier sitio y flipar. Me gusta mucho esta actual generación de tiempo y sobre todo me gusta verla con estos cuatro colores. Es que hay cuatro tonos de color. Hay carne, negro, blanco y dorado. Estas próximas night tiempo, estas próximas night mercurial. Y luego ya conocemos que esta próxima colección va a traer la nueva generación del siglo Phantom GX. Esta bota creo que va a llamarse Phantom II. El nombre tampoco lo conozco a la perfección, pero creo que va a llamarse esta bota Phantom II. Es una bota que a mí, sinceramente, no me gusta mucho porque ya he comentado los motivos por los cuales no estoy de acuerdo con esta próxima generación. Y, de verdad, creo que esta bota muestra que la marca Nike está muy perdida. En el caso, veremos esta colección con estas mercurial, con estas tiempo y también con esta nueva segunda generación del siglo Phantom. Esta bota ya la compartí hace tiempo, pero yo no sabía que iba a formar parte de esta colección. ¿Por qué? Porque en esta mercurial hay carne y negro. En estas tiempo hay carne, negro, blanco y dorado. Y aquí no hay nada de color carne. O sea, no entiendo por qué esta bota no la han hecho con el color carne. O sea, era una colección que pintaba de locos, que yo pensaba que iba a completarse de una manera espectacular, pero que finalmente tendrá este final. Porque estas son las últimas botas que se han filtrado de esta próxima colección. Y no son carnes. O sea, no hay carne en esta bota. Hay una zona principal en blanco, una zona trasera en negro y un lotipo en dorado. Pero, hermano, ¿dónde está el carne? Es que aquí tendrían que haber puesto el carne, no el blanco, tío. No el blanco. La colección pintaba de bien. De 10 también pintaba de bien, porque es una colección de bien y de 10. Era una colección de 10. Y era una colección de bien. Porque ya no lo es. No lo es, tío. ¿Lars Phantom así por qué? ¿Lars Phantom por qué así? No me jodas, tío. Es que no me jodas. Es el peor final posible para esta colección, ¿eh? Mira que tú podrías haber puesto el blanco en otra combinación de colores, en otra bota del futuro, tío. ¿Por qué cambias esta bota de generación y la lanzas con este color blanco como principal? Espérate unos meses. Espérate, yo que sé, un tiempo. Pero ya que Mercurial es así y ya que tiempo es así, pone el carne. Pues no. Han puesto el blanco, el negro y el dorado. Y esta es la próxima colección que la marca Nick va a lanzar para comenzar el 2024. Me pintaba súper bien porque esto es espectacular y esto igual, pero ahora veo que no es tanto. No es tan bonita como yo me esperaba. Y me jode. Claro que me jode. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 18.000 personas. Colegas, opinad de esta Phantom de la nueva generación, también de esas tiempo y también de esta Mercurial porque la marca Nick va a comenzar el año, el 2024, de esta manera, con esta colección que saldrá en enero del próximo año. Un año que ya llega. ¡Ya llega, tío! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!